El vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Uso se pronuncia con respecto al paro decretado por el sindicato desde el pasado 12 de septiembre en forma de protesta y rechazo por el asesinato del dirigente sindical Sibares Lamprea y piden garantías para continuar ejerciendo la labor sindicalista. Desde el día de ayer a las 5 de la tarde se instaló al interior de la refinería una mesa de negociación con la administración de Ecopetrol revisando básicamente dos temas, las garantías que necesitamos los dirigentes para poder ejercer la actividad sindical para reivindicar el derecho a la vida, pero además la necesidad de no acudir a acciones jurídicas y disciplinarias frente a las acciones que ha venido realizando el sindicato. Lamentablemente hasta esta hora la administración de Ecopetrol ha mantenido una postura tozuda, una postura intransigente en contra del derecho a la vida. El dirigente afirma que no se ha podido llegar a un acuerdo en la mesa de negociación con la administración de Ecopetrol para que sus trabajadores se unan a esta semana de luto decretada por la Uso. Y no ha sido posible hasta este momento encontrar un acuerdo que permita que los trabajadores se vinculen a este duelo que está viviendo la Unión Sindical Obrera y por el contrario persiste en disciplinar a los dirigentes sindicales amenazándonos con cartas de llamados a descargo, amenazándonos con despidos de dirigentes sindicales por el hecho de haber protestado y estar al interior de las instalaciones de la refinería. También manifiesta que Ecopetrol amenaza con pasar cartas a sus trabajadores de llamadas de atención y llamadas a descargos. Hasta el momento no han enviado la primera, están amenazando con la apertura de procesos disciplinarios de llamadas a descargos de cartas de prevención que lo que generan de manera inicial es una presión hacia la organización sindical para que nos salgamos de las instalaciones pero que por hecho generan o tienen una intención fundamental que es despedir dirigentes sindicales. La Uso asegura que continuará al interior de la refinería y seguirá manteniendo las tareas a nivel nacional hasta llegar a un acuerdo con Ecopetrol.